Con un homenaje cívico, se dio inicio a las actividades culturales y deportivas con motivo del 80 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 en la capital del estado, en donde se contó con la participación de autoridades estatales, así como de toda la comunidad estudiantil. Durante su participación, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles, felicitó a la institución y al alumnado en general, reiterando así su compromiso con las y los adolescentes. Más trabajo y menos división, más educación y menos atraso, más libros y menos violencia. De igual forma, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, señaló que la educación pública en Oaxaca ha logrado trascender para el bienestar de la ciudadanía. Bajo este contexto, exhortó al Congreso local a votar la ley de educación en el estado. Nuestra legislatura reflexione, analice y esta iniciativa de ley que enviamos y que construimos desde abajo hacia arriba, una iniciativa de ley que reconoce las particularidades del estado de Oaxaca y no me refiero a las de la ciudad de Oaxaca, donde tenemos el acceso fácil a las comunicaciones, el acceso fácil a llegar a las aulas, sino me refiero a esas 14 mil escuelas que hay en diferentes comunidades. Bondad esta nueva, esta iniciativa de ley que construimos desde abajo hacia arriba. Con las maestras, con los maestros de Oaxaca, con los padres de familia, con académicos, yo tengo la esperanza de que ya en los próximos días el Congreso del Estado sepa estar a la altura de las circunstancias y movimientos y momentos que vive Oaxaca. Finalmente el mandatario dijo que hasta el momento ha mantenido una relación de respeto con quienes conforman la sección 22 en el estado. Yo tengo un aprecio especial con las maestras, con los maestros de Oaxaca, he sido muy criticado por esa relación de respeto y tolerancia, pero creo que en Oaxaca las cosas son distintas, en Oaxaca las particularidades que tiene nuestra entidad, un estado pluricultural, plurietnico, quienes hemos tenido la ocasión de visitar los 570 municipios. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.